saludos a todos y siempre bienvenidos tiempos de definiciones en el mundo entre el eje del mundo multipolar y del orden mundial basado en reglas y cada país va a tener que tomar posición sobre esto muchos están muy presionados de acuerdo a su ubicación geoestratégica y uno de ellos es serbia y no es nada fácil decir que no a occidente no es nada fácil desairar a occidente porque finalmente la presión y la venganza viene en forma de geoingeniería pero en este caso de serbia el presidente francés emmanuel macrón se reunió con el presidente serbio alexander bucic el 30 de agosto en el marco de una visita de dos días a ese país y posteriormente ambos mandatarios dieron una rueda de prensa conjunta bucic reconoció que serbia se había resistido a alinearse con el resto de europa a imponer sanciones a rusia pero si dijo que belgrado había condenado repetidamente la invasión a ucrania el presidente serbio ha negado tener vínculos estrechos con su homólogo vladimir putin y ha rechazado la sugerencia de que su país sea un caballo de troya de moscú en su intervención en la conferencia de seguridad globsec de praga bucic dijo que no se había reunido ni hablado con putin en más de dos años transcurridos desde que rusia invadió ucrania si tradicionalmente tenemos una muy buena relación y no lo ocultamos y no me avergüenzo de ello con rusia siempre ha sido así entre serbios y rusos y somos el único país de europa que no impuso sanciones a rusia y como pueden ver no tengo miedo de decirlo abiertamente dijo nadie en europa está de acuerdo conmigo en este tema pero todo el mundo en europa entiende mi posición belgrado había condenado repetidamente la invasión a ucrania en plataformas internacionales como bueno el gobierno global en la asamblea general de las naciones unidas serbia y turquía son los dos únicos países candidatos a la unión europea que se ha negado a imponer sanciones a rusia la verdad es que candidatos a la dictadura de la unión europea bueno solamente es por la cantidad de recursos y dinero fresco que circula por ahora hace cinco años el 30 por ciento de nuestros ingresos por turismo procedían de rusia fue duro adoptar sanciones contra ella y seguir el consejo de la unión europea fue duro y lo hicimos dijo el presidente de montenegro y montenegro también es un país candidato a la unión europea me pregunto hoy quién quiere formar parte de la dictadura de la unión europea pero todo es a cambio de dinero fresco y buchich dijo que había tenido una conversación estupenda con la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen pero admitió que era poco probable que serbia se convirtiera en estado miembro de la unión europea en 2028 fecha en la que algunos otros países de los balcanes occidentales esperan ingresar al bloque y para el 2028 falta mucho tiempo no el mundo quizás sea otro en el 2028 de acuerdo a los acontecimientos y a la velocidad que están teniendo y por otro lado quién quiere ingresar a la dictadura de la unión europea que finalmente lo que impone es la delegación de la soberanía de los países la delegación de la patria potestad de los padres la delegación de las tradiciones y de las buenas costumbres y por otro lado también impone la agenda sodomita de occidente y desde ya la destrucción de las economías regionales esa es la unión europea a la que quiere unirse serbia y otros países de los balcanes occidentales no creo que vayamos a formar parte de la unión europea en 2028 dijo porque hay muchas cuestiones en primer lugar aquí tenemos un interés de la unión europea que son diferentes en cuanto a nuestros intereses y aquí se está refiriendo claramente a la reconfiguración social que propone la agenda de occidente y siguió diciendo y creo que si algunos de nosotros pudiéramos convertirnos en miembros de la unión europea no podría ocurrir antes de 2030 pero es sólo mi valoración serbia debe alinearse también en política exterior si quiere formar parte de la unión europea se convirtió en país candidato en 2012 ha avanzado poco en los ámbitos del estado de derecho y las reformas democráticas que plantea la dictadura de la unión europea y que son las principales condiciones previas para ingresar en el bloque de las 27 naciones de la dictadura regional belgrado también debe alinear su política exterior con la de la unión europea lo que incluye imponer sanciones a rusia durante las protestas del año pasado yo diría la revolución de color del año pasado los llamamientos a un control más estricto de las armas pronto se transformaron en protestas anti gubernamentales los manifestantes estaban furiosos por el retroceso democrático del gobierno de vucic al que acusaban de aumentar el autoritarismo la corrupción y tener vínculos con el crimen organizado el último informe de la occidental freedom house sitúa la puntuación de serbia en materia de derechos políticos en 18 sobre 40 posibles lo que la sitúa en la categoría de regímenes híbridos parcialmente libres con una tendencia descendente hacia el autoritarismo porque bueno occidente se califica según sus valoraciones y el presidente serbia recibió la invitación del presidente ruso vladimir putin a la reunión de los brics dijo a los periodistas que no quiere rechazarlo ni aceptarlo todo siempre se va muy mal por la ancha avenida del medio no se termina bastante mal no hay duda de que es una invitación importante dijo pero también todos verán que fue importante añadió que está orgulloso de la política independiente de serbia serbia está en el camino europeo pero tiene su propia política y no renunciará a sus amigos tradicionales incluidos china y rusia queremos preservar estas amistades ya que nos comprometemos con un futuro diferente la cumbre brics la cumbre donde van a asistir todos los mandatarios de los países y otros más se va a celebrar del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de hassan y ya les vengo contando que es una reunión muy 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 importante donde habrá grandes anuncios putin había invitado a buchich y al primer ministro serbio alexander bulin a asistir a la cumbre al margen del foro económico oriental que ya se celebró el 4 de septiembre en vladivostok y esta es entonces la primera respuesta pública a la invitación buchich declaró el 5 de septiembre que serbia tendrá amigos importantes del extranjero durante la cumbre de los brics serbia es uno de los pocos países de europa que se niega a sumarse a la sanciones internacionales contra moscú después de que rusia lanzara su invasión de ucrania en febrero del 2022 su asistencia a la cumbre brics marcaría una decisión muy clara para occidente y un giro de 180 grados en su alineamiento con la votan y con su reciente amistad con macrón veremos entonces qué hace el presidente buchich frente a la revolución de color que ya ha venido sufriendo y a las amenazas de la dictadura de la unión europea saludos a todos y 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